No pasa nada Piqui, piqui... 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 Piqui, piqui... Vale, así es la trap Vale, bros Así es la trap en motherfucking base Vale Así es la motherfucking trap Si nos dejan Nos vamos a querer Ercane toda la vida Si nos dejan Ercane te voy a querer TODA LA VIDA Ercane Ercane Vamos a seguir explicando esto Amigos, aunque me hayan puesto la carta de la rata Aquí ponéis un Marco Double Vale, aquí una pared Aquí Dobles Muros Vale, y mejoramos Ok Esta pared es así Vale, ahora aquí Vais a poner un suelete Vale, para poner los sofres Ok Y ahora vamos a hacer otra puerta doble Aquí Y ahora para dentro Voy a hacer aquí un loot Vale, vamos a hacer un loot Acqua 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 A ver Vamos a hacer esto Esto es chapaico Perfecto Esta puerta hay que cambiarla Vale Esta puerta hay que cambiarla Tiene que abrir Para allá Para allá Mira como me la perfan Mira, mira, mira 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 Mira, mira Mira, mira Ah, pues no Me lo han perfado Y esto Así Y así A ver Y así Abrimos aquí Y ponemos aquí otro Y así Ok, bros Vale, pues ponemos aquí Chavales Un abateroide Ponemos aquí otra abateroide Vale 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 Vamos a poner esto No cabe Si cabe Vamos a ponerlo aquí Lo voy a poner ahí, va Ahora tenemos que poner Los dos controllers Uno aquí Otro aquí detrás de esta puerta Aquí esconde Los vamos a conectar Vale 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 Ponemos un code lo que hay Un code lo griego Un dos control ahí Un dos control ahí Otro A ver si me deja What the fact ¿Y qué kit? ¿Puedo pedir? Ahí ¿Qué kit? El... No, pero no hace falta ningún kit de momento Vale, guardatelos Vale, porque yo los tengo Los he tirado todos Vale, ahora voy a conectar esto gente Para tener... Cargar las baterías Mientras cogemos Este Mario Vale Mientras cogemos Engranajes Vamos conectando las baterías Para que vayan chupando ahí Mejunje Vale A ver Vamos a poner esta para las... Para el tema eléctrico principal Vale Y esto que vaya cargándose Vale bros Vamos a hacer el tema eléctrico Vale Primero que nada Un interruptor aquí Ok, bros Después... Vale, ya estoy aquí en la casa Uno de estos negritos aqua Otro de estos negritos aqua Vamos a poner un temporizador aquí Otro temporizador aqua Vamos a poner uno de estos aqua Y otro de estos aqua ¿Vale? Así va el esto Y diréis... ¿Y esto para qué coño es? Esto es para las cámaras, amigos Bueno, para cámara Más que nada Pero eso va aparte, ¿vale? Boys Ahora Esta bateroide Que es la que vamos a conectar aqua Vamos a poner el interruptor Esto Conectado aquí Vamos a conectar Este a este negruzco ¿Vale boys? Este de la derecha Lo vamos a traer por aquí Por aquí Al temporizador Este de la izquierda A este temporizador Este temporizador Arriba A este de aquí arriba Vale, ahora Tengo que hacer una cosa Que es lo siguiente Tenemos que construir una barbecue Unos cofresitos ¿Vale? Brothers Y vamos a hacer lo siguiente Brothers Vamos a poner un cofre aqua Otro cofre aqua Otro cofre aqua Y una de estas A ver Hay que ponerla aquí ¿Vale? Pero tenemos que mirar La medida ¿Vale? Vale, que llega Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Pues cogemos el láser Y tenemos que ponerlo Justo ahí El láser hay que ponerlo Bien ¿Vale? Hay que ponerlo bien Vamos a intentar Ponerlo de momento Aquí Y vamos a plobar ¿Vale? Esto hay que ponerlo Así, mirando para allá ¿Vale? ¿Veis? Está un poco alto Está un poquito alto Vamos a probar A ver si Se ve, ¿vale? No, no nos sirve Hay que hacerlo otra vez ¿Vale? Esto es importantísimo ¿Vale? It's very important Vamos a hacerlo un poco más bajito Vamos a hacerlo A ver Vamos a hacerlo aqua Aqua Y ahora vamos a poner esto Aqua ¿Vale? Así se va a quedar Ok, barroz Ok Ahora hay que hacer una movi ¿Vale? Este de aquí negrito de la derecha Lo vamos a traer por aquí 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 Y a este negrito de aquí Vamos a conectar El power in Lo traemos por aqua Lo traemos por aqua Lo traemos por aqua ¿Vale? Y lo vamos a subir por aquí A este de aquí Ok, bros Y el power off Out Perdón El power out Va a pasar Por aquí Solo nos faltan engranajes Y empezamos ¿Eh? Lo traemos por aquí Ok, brothers Y lo vamos a traer por aqua Por aqua Aqua ¿Vale? Vale, una vez teniendo esto Lo que vamos a hacer es Coger esto de aquí Y... Voy a tener que salir Creo que voy a tener que salir, eh ¿Por? No, no O sea, salir del juego no Sino de la casa A ver Voy a dejar esto aquí A ver si me dejan subir Qué gentuza, eh Es que tengo que conectar a este door controller Pero por arriba Para que no se vea el cable por aquí Sabéis, chavales Veamos Cómo está el panorama Hola Vale 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 Lo traemos por aquí Lo traemos por aquí Vale No se ve, ¿no? Vale Volvemos Adentro Todo esto para que no se vea, ¿vale? Por dentro Venimos aquí Cerramos Y lo traemos disimulationmente A este door controller Vale, map brothers Y ahora nos queda Una cosa importante Este de aquí Lo vamos a traer a este temporizador, eh Este de aquí Lo tenemos que llevar a la puerta de salida Pero lo vamos a llevar por arriba Y luego, como el otro, ¿vale? Lo vamos a llevar por arriba Que seguramente Mira, desde aquí Y ahora por arriba lo enganchamos Y lo tenemos que enganchar a este de aquí, ¿vale? Esperemos que no me maten Hay que engancharlo aquí Pero claro, por arriba Para que no se vea nada, ¿vale? A ver, hacemos al Señor Nuestro Jesucristo Ejentuza, eh Ejentuza, cuidado, rápido Vamos Vamos, chuso Vamos Así Lo traemos a esta esquinita ¿Vale? Y entramos otra vez Vale Lo ponemos por aquí Apegadito Que no se vea Y lo conectamos aquí Vale, a ver Os explico una cosita Esto, ¿vale? Esto de aquí lo tenéis que poner a 24, ¿vale? Este de aquí A 11 Este de aquí A 1 Espérate Este de aquí A 1 ¿Vale? Este de aquí A el que tiene rima Este de aquí A 11 también Y este al que tiene rima ¿Vale? Aquí vamos a poner una torreta Mirando para Kua, ¿vale? Aquí vamos a poner otra torreta Mirando Quieto Mirando para Kua Un poco para Kua, ¿vale? Así Vale Y aquí vamos a poner Una torreta Isca ¿Vale? Que mire hacia esta puerta ¿Vale? A Kua ¿Ok? Así no Así no Que mire para aquí A ver Eso sí Vale, a ver si puedo repararla Perfecto Y estas Chetopetoscas Aquí vamos a poner una ¿Vale? Y aquí Vamos a poner otra ¿Vale? Vale, pues vamos a poner un interruptor A Kua ¿Vale? Y vamos a poner esto Aquí Y esto Aquí ¿Vale? Para la mierda esa Vamos a darle Corriente Ahora un segundo Para poner la cámara Y controlar Que se vea guay A ver A ver A ver cómo lo hacemos Hay que mirar a ver ¿Cómo se llamaba esto? Tra Tra, tra, tra Como la rosalía Y ahora Hay que poner aquí Tra Y se ve perfecto, ¿veis? Ahora diréis, joder Pero van a ver la cámara No pasa nada, bros A ver Aquí vamos a poner Un cofrecito ¿Eh? Porque ahora sale la skin Vale, ahora hay que mirar a ver cómo Cómo se ve esto ¿Vale, gente? Como veis, veo un poco la puerta Y veo cuando mueran ¿Veis? Como es transparente Lo que pasa es que hay que intentar Ponerla Guchi ¿Vale? A ver, vamos a ver cómo se ve ahora Vale, lo vamos a dejar así, ¿vale? Así lo tenemos disimuladito Vamos a apagarlo Para que no agaste Curriente ¿Vale? Y esto en teoría ¿Cómo funciona? Pues... Vamos a establecer todo esto Y... y mira Eh... Mire usted, caballero Esta puerta Venga, venga aquí conmigo Estas puertas van a estar cerradas Y está abierta, ¿vale? Esa puerta de ahí fuera no va a estar ¿Vale? Ups, mierda A ver Vale ¿Y qué pasa? Mira, hay un láser detrás de la... De la barba cube, ¿ok? Cuando el pavo entre... ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¿Vale? Vamos a ponerlo a uno A ver qué sucede A ver, vamos a ver ahora A ver si es eso ¡Hop! Ahora sí ¡Eh, voy! Voy a salir, ¿vale? Fíjate ahí Sin hacer ruido Vale, vale Don't work Oh my God Vale, vale, tengo uno, eh ¿Vale? Vale Vale, está entrando, está entrando Está entrando Ha entrado Vale, vale, vale Tiene que entrar la luz Ahí está Perfecto ¡Tenemos uno, amigos! Se la comió Ahí está Perfecto Perfecto Ahora, cuidado Hay otra, ahí Sí, tranquilo, ese ni caso, ¿vale? Ese ni caso, ahora Ahora lo que hay que hacer es Quitar los cadáveres Hazme Vale, vale, ve un pavo, eh No... Algo como que no me he dado cuenta Viene uno, viene uno, viene uno, viene uno, gachaico We, 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 we Muerto Jajajajajajajajaja Vale Al capo Al capo La que te he capao É uno, mierda Hola What's up boy You are friendly boy What's up boy You are friendly Goodbye Ayer dejaste hablando solo Pero porque por el tema ese Vale tengo uno Vale suerte Mierda mierda se me ha bugueo esto Tio que el gato lo ha bugueo A ver a ver Entra eh Han entrado los dos Han caido los dos chavales Han caido los dos chavales Han caido los dos chavales Han caido los dos Han caido los dos chavales Otra más chavales Dos pavos con Con Thompson Los dos What's up Estrenjus I'm trapping To motherfuckers Vamos a ver Chavales Que viene detrás Que entre Que entre La peña es feliz Aquí no queremos música Hostia A ver a quién le toca 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 Yo Mira uno Sí, sí, sí Voy Iba full equip Iba, iba Tenía cositas Sí, sí, sí Sí, sí Tomi la que le han dado tommy dominado a ver ostia pero si tiene otra arma aquí madre mía tiene otra atentos amigos está mirando está visualizando el objetivo son dos son dos o son enemigos era uno pues ahí a estos dos son dos a los chavales a ver qué hacen está ahí cogiendo todo pero como entre en la que está nada a ver a ver qué hacen a eso están pensando que se entran cojones no sé lo que están haciendo uno en esta vale no pasa nada no pasa nada no está ahí han entrado los dos oh boys what's up motherfuckers han entrado los dos eh my friend es el de antes loco este ha caído antes el silver este madre mía este ha caído antes mi mundo pargelón el buxton no lo sé pero hay uno fuera parece vale vale perfecto boys pero viene alguien si 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 vale 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 perfecto perfecto el octavo pasajero el octavo pasajero chavales acaba de morir milenario no 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 si es que la puerta si es que la puerta vale 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 ahora si vale muerto vamos a ver por favor ave maría vendrá 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 creo que está ahí eh si te has movido tu no no negativo está ahí está ahí está ahí está ahí ma bro está ahí ma brother está ahí en tu boca Paco en tu boca Pacito míralo míralo pero si va más equipaico míralo con una semi-automática que tiene este señor a míralo mira pues cógete las cosas vale creo que viene uno eh ahí está ahí está a ver a ver qué hace que a lo mejor es una trap le está diciendo al colega cuidado que cree que no es una trap o que sabe que es una trap ¿tú estás ahí millenario? no no estoy muerto estoy muerto vale vale hay un naket ahí hay un naket ahí todavía si está ahí el bru punta vale muerto ahí está entra bonito está tirando bombas dentro está tirando bombas satchels satchels dentro loco en los cofres creo que es el mismo de antes lo ha roto todo ha muerto él ha muerto él qué tonto es como como eres tan tonto buxton vale nos ha dado la semi nos ha dado todo て mancha no 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 ¡Suscríbete!